Ahorita en la mañana, en primer lugar, estuvo Julio Márquez compartiendo, ¿verdad? Y, ¿saben? Me sorprendió, como siempre, ¿no? La guianza tan certera de Dios cuando estamos en un evento como este. Nosotros no nos pusimos de acuerdo en el inicio, ¿verdad? De, pues mira, quiero que tú enseñes de esto, Julio, y yo enseño de esto. No, 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 es Dios que habló claramente a nuestras vidas. Y me estaba dando cuenta de todo lo que él habló. Y él ya les enseñó, ¿verdad? De dónde viene ese estilo de vida, ¿no? Quién comenzó con ese estilo de vida, de vivir para servirse a sí mismo. Ayer estuvimos hablando de que somos siervos de Dios, ¿verdad? Y a estas alturas del Congreso, pues lo tenemos muy claro, ¿sí o no? Bien, el tema que el Señor puso en mi corazón para este tiempo se titula Ejemplo, os he dado. Quiero entrar directo al texto en el que vamos a basarnos para toda la enseñanza de este tiempo. Juan capítulo 13, versículo 1 Vamos a leerlo, por favor, ustedes síganme Ahí con su vista Los que nos están viendo a través del internet, les animo a que también abran sus Biblias Que no solamente vean el video, sino estén ustedes escudriñando junto con nosotros las Escrituras Juan capítulo 13 Versículos 1 Al 19 Dice así Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor, ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavaré No tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también las manos Y la cabeza Jesús le dijo El que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y ustedes están limpios Aunque no todos Porque sabía quién le iba a entregar Por eso dijo No están limpios todos Así que Después que les hubo lavado los pies Tomó su manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis Lavaros los pies Los unos a los otros Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también hagáis De cierto De cierto Os digo El siervo No es mayor que su Señor Ni el enviado Es mayor que el que le envió Si sabéis estas cosas Bienaventurados Seréis Si las hicierais No hablo de todos vosotros Yo sé a quienes He elegido Más para que se cumpla La escritura El que come pan conmigo Levantó contra mí Su calcañar Desde ahora Os lo digo Antes que suceda Para que cuando suceda Creáis Que yo Soy Vamos a orar Si Acompáñame ahora Señor Jesús Una vez más Te agradecemos Con todo el corazón Por esta libertad Que tenemos De sentarnos A tus pies Señor y Maestro Para escudriñar Tu palabra Para escucharte A ti Hablar A nuestro corazón En una manera especial Señor Te ruego Que me des la gracia Y la sabiduría Para que Lo esencial De lo que tú Nos enseñaste Con estos hechos Pueda quedar Establecido En el corazón Gracias por tu ejemplo Señor En el nombre De Jesús Amén Esta porción Que leímos Se conoce Como el momento Cuando Jesús Lavó los pies A sus discípulos Y saben Muchos comentaristas Y sobre todo De los más Prestigiosos Coinciden en que Esta escena Del lavamiento De los pies De los discípulos Y el discurso De Jesús Que se detallan En este mismo capítulo Se llevaron a cabo En la misma noche Que Jesús fue entregado Eso es un dato importante El considerar El momento El contexto No solamente En la palabra Pero de lo que Estaba sucediendo Esa noche Jesús Iba a ser entregado Y también Estos comentaristas Coinciden En decir que En este mismo lugar Que Jesús Comió con ellos Fue Cuando Él instituyó La cena del Señor Que comió La Pascua Con ellos Sucesos Muy importantes Ahora vamos a A regresar Al capítulo 13 De Juan Vamos a ir leyendo Pero ahora Me voy a ir deteniendo Primero quería Que lo escucharan Ustedes completo Pero ahora voy a irme Deteniendo ¿Verdad? Para establecer Algunos Principios ¿Listos? ¿Todos traen sus Biblias? A ver A ver Levántela ¡Ay! Está bien Que bueno Al menos la traen aquí ¿Verdad? Pero Pero saben Les quiero animar En algo Antes de entrar al tema A veces algunos Ya no saben Buscar aquí En físico En la Biblia ¿Verdad? Están buscando Apocalipsis Acá En el Génesis Y el Génesis Como al inicio De los Evangelios Porque pues No la ojean Entonces Les animo A que tengan Una Biblia También En físico Y les subrayen Etcétera Bien Vamos al capítulo 13 ¿Listos? Dice así Antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora Había llegado Para que pasase De este mundo Al Padre Como había amado A los suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta El fin Quiero decirte Que a partir De este capítulo Se considera Al menos En el Evangelio De Juan Que Jesús Se abstuvo ya Por completo Del ministerio Público Que él ejercía Para ejercer Un ministerio Privado Que benefició A quienes Lo habían recibido En este caso Sus discípulos Los doce Cercanos Estos discípulos Que estaban Presentes Eran No solamente Sus discípulos Sino sus amigos Íntimos Tú puedes Imaginarte Esto Le habían acompañado Desde el principio De su ministerio Público Por todas partes Hay un dicho Popular Aquí en México Que señala Lo siguiente ¿Quieres conocer Andrés? Vive con él Un mes ¿Verdad que sí? ¿Lo habían oído? Sí Porque cuando tú Convives con una persona A los dos Tres días ¿Verdad? Ya te empiezas a dar cuenta Cómo es esa persona En muchas cosas Y en aspectos prácticos ¿No? Por eso es que ayer Mencionábamos Que el primer lugar Donde se tiene que notar Que tú y yo Somos siervos de Dios Pues es en nuestra casa ¿No? Ahí con los que Realmente Nos conocen Hola Aunque tú seas De los que llegan A tu casa Y te encierras En tu cuarto Y no sales Que pareces oso ¿Verdad? Que te pones ahí A velar el invierno Nada más te llevas Unas pizzas Y palomitas Y refrescos Y ya ¿No? Y te encierras ahí La verdad es que Tus padres te conocen Tus hermanos te conocen Ellos ya se conocían Habían hecho una relación Realmente íntima Y te estoy hablando De algo muy puro De algo espiritual De que le habían acompañado Estos doce Siempre Jesús Les había mostrado A ellos Ternura La escritura habla De como Juan Pues tuvo la confianza De recostarse En el pecho de Jesús Porque él les daba La libertad De acercarse De preguntarle De convivir Comían juntos Cenaban juntos Caminaban Viajaban juntos Etcétera Lo veían orar ¿Verdad? Ellos aprendieron Viendo al Señor Y Jesús estaba Por ser entregado Era un momento Que él tenía Muy claro Los discípulos No sabían Que esa noche Le iban a entregar Que iba a ser entregado Pero Jesús Si sabía ¿Por qué te estoy Mencionando todo esto? Porque quiero Que tú y yo Y especialmente Tú como adolescente Puedas ver El momento Tan intenso O tan Trascendental O tan Clave O tan importante En el que Jesús Hizo esto De lavarles los pies A sus discípulos Jesús entonces Les había mostrado Siempre ternura También los había Soportado Con mucha paciencia En sus debilidades De carácter En sus actitudes ¿Verdad? Dios es paciente Con nosotros El otro día Alguien me decía No hombre Cuando veo Lo de Pedro ¿Verdad? Y su hermano Que les ¿Cómo les apodaban? ¿Eh? De los hijos Del trueno ¿No? Porque eran Pues imagínate Como han de haber sido Tal vez ustedes Como adolescentes Dirían Que a mí me llamen Flash ¿Verdad? No A ellos les dijeron Hijos del trueno ¿Verdad? Un carácter Pero Jesús Les había tenido paciencia Les había amado Les había enseñado Durante todo este tiempo Los soportó Con amor Los amó Continuamente Sin dejar De amarles Sin cesar Hasta el final Y hasta el extremo Al que puede Llegar El amor El verdadero amor Que es el amor De Dios Todo lo contrario De lo que estaba hablando Hace rato Julio ¿Verdad? Y nos estaba explicando De los hombres amadores De sí mismos Del que busca Todo para mí Todo yo No Aquí dice que los amó Hasta el final Los amó al extremo Hasta el que se puede Llegar a amar Aquí dice Los amó Hasta el fin Habla entonces De ese amor Perfecto Completo Pleno Sacrificial Con el que Jesús Ama A los suyos No solamente Amó a esos Disípulos Así ama Jesús A los suyos Hasta el fin Pero fíjate en algo El versículo 12 Vamos a continuar Perdón El versículo 2 Dice Y cuando cenaban Como el diablo Ya había puesto En el corazón De Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Escucha esto Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido De Dios Y a Dios Iba Se levantó De la cena Y se quitó Su manto Y tomando Una toalla Se la ciñó ¿Por qué pudo Hacer eso? Aquí hay unas frases Es clave Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Él sabía Quien es Su Padre Él conocía El corazón De su Padre Y todo lo que Su Padre Le había dado Y también estaba seguro De quien era Él Había salido de Dios Y a Dios Iba Ayer Julio Estaba diciendo Que En este caso Los que somos Hijos de Dios Tenemos que tener Claro que somos Quienes somos Delante de Él Una identidad Correcta Te voy a decir Algo Importante Cuando un joven Y una señorita No tiene Clara Su identidad En Dios Estará buscándola En cualquier otro lugar Tal vez Se hará siervo De personas O de cosas O esclavo También de vicios O de todo lo que Ya Julio ha estado Compartiendo Por no tener Una identidad Correcta Pero cuando Tú y yo Sabemos Yo soy hijo De Dios No, yo no voy a ser Igual que los del mundo Ay, yo por qué Tengo que estar Con esta gente Yo no Yo no Soporto este tipo De convivencia Ahora, no te estoy diciendo Que no les ames Y que no les prediques El Evangelio Eso es otra cosa Pero de eso A que Estén diciendo No, pues es que Van a ir a un antro Pero qué tiene papá Yo quiero ir Este Para Para darles testimonio Testimonio de qué De que no hay convicciones De que no tienes celo de Dios De que Te da igual meterte A cualquier sitio Sabiendo Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido De Dios Y a Dios Iba Sabía que era Su momento Sabía lo que Tenía que hacer Cristo Sabía Sabía Quien era Y servirles Así A sus discípulos En ninguna manera Le hacía Dejar De ser Quien era Te lo repito Servir así A sus discípulos En ninguna manera Le hacía dejar De ser Quien era Quienes somos Nosotros Quien eres tu En verdad Para ti está Claro En tu corazón Hay una convicción Una seguridad De que eres Un hijo de Dios Sabes que Que es lo que Dios te ha dado Sabes que Lo único que te dio A ti un valor Es que Cristo Derramó su sangre Por ti Y que por amor A él Tú y yo Debemos de servirnos Unos a otros Porque si de verdad No lo sabemos Vas a caminar Sin esta identidad Como hijo de Dios Dando vueltas En el desierto Por este mundo No como el pueblo De Israel En el antiguo Testamento Jesús Jesús sabía Quien era Sabes Lo que te comenté Ayer Lo que Julio Estuvo diciendo Hace rato Te lo voy a Volver a decir Lo que más Le estorbará A una persona Para ser Siervo de Dios Y por lo tanto Siervo De otros Es el orgullo Esa inseguridad ¿Verdad? ¿Cómo yo me voy A rebajar esto? ¿Cómo yo? No, pues Jesús Ya se había Ya se había humillado Hasta lo sumo ¿No? Él ya se había Es Dios Jesús Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Él sabía Quien era Servir a sus discípulos No le quitaba nada Todo lo contrario Es como esto Y quiero referirme También a los papás Que por cierto Los bendigo Les felicito Que están aquí Respaldando a sus hijos Y aprendiendo Junto con ellos Pero es como esto Los adultos Nos equivocamos Y cometemos errores ¿Sí o no papás? ¿Verdad? Con una convicción ¡Sí! ¡Amén! ¿Verdad? Casi levantando ahí todo Sí, sí Nos equivocamos Ustedes ya estaban Perfectamente preparados Para Todo Lo que tenían que hacer Como papás ¿Ya sabían todo? ¡No! ¿Ya han cometido errores? ¡Sí! Y Dios les ha perdonado ¿Verdad? ¡Sí! ¿A qué voy? A veces Cuando los adultos Cometemos errores El orgullo Es lo que puede Impedir Que alguien diga A su hijo O a su hija Que está adolescente O más chico O más grande Hijo perdóname Perdóname No debí de haberte hablado así No debí de haber reaccionado así Mira hijo Este ¿Y saben qué papás? Les voy a decir algo Que tal vez ustedes Lo saben Pero tal vez otros no Eso no les quita nada A ustedes No les hace Dejar de ser papás Y al contrario Es un ejemplo Tan alto Para sus hijos Si ustedes piensan Que cuando se equivocan Y les piden perdón Ellos los van a menospreciar Al contrario Les van a respetar más Y van a entender ellos ¡Ay! ¡Wow! Cuando uno comete un error Lo correcto es que uno Se humille delante de Dios Pida perdón Pero también se humille delante de otros Y pida perdón Y resuelva eso ¡Ah! Ahora entiendo Cómo se tienen que enfrentar Los errores Que es diferente, ¿no? Pero algunos Por ese orgullo Por esas inseguridades ¡Ah! Cómo yo como papá Voy a pedir perdón O Doña Soyla, ¿verdad? Soy la que siempre Les pide perdón Y les sirve en esta casa ¿Verdad? No, no, no Pero también el adolescente Cuando comete errores ¿Saben qué? De verdad tenemos que tener claro Quienes somos Si eres hijo de Dios Lo único Que nos da valor A nosotros Es La sangre de Cristo Derramada en la cruz Del Calvario Nosotros no somos valiosos Por nosotros mismos Ya lo hemos hablado aquí Bueno A Jesús no le afectaba En nada No iba a dejar de ser Quien era Y sin embargo Iba a establecer La manera O el patrón Del verdadero servicio Entre nosotros Para todos los seres humanos Vamos a continuar leyendo Otra vez El versículo 4 Se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se la ceñó 5 Luego puso agua En un lebrillo Y comenzó A lavar los pies De los discípulos Y a enjugarlos Con la toalla Con que estaba ceñido Déjame explicarte La importancia Que tenía esto Las condiciones Las condiciones Polvorientas Y sucias De la región En la que Ellos estaban Hacían Indispensable El lavado De los pies Aunque es probable Que los discípulos Hubieran pensado En lavarle Los pies Con gusto A Jesús Tal vez Tal vez es probable Que al menos A Jesús Si se les hubiera ocurrido Ay oye Pues aunque sea El maestro Es el señor Oye pues acomídate En algo Lávale los pies Pero a nadie Se le ocurrió Pero vamos a suponer Que si se les hubiera ocurrido Bueno tal vez De ellos Hacia Jesús Pero entre ellos No pues No me voy a rebajar Ahorita te voy a explicar Por qué Nunca se les hubiera ocurrido Lavárselos Entre ellos Y esto se debía A que en la sociedad De aquel tiempo Escúchame Muy bien Esto La sociedad De aquel tiempo El lavamiento De los pies Era un servicio Prestado Por los sirvientes Más humildes Eran los de Más Baja condición Los esclavos Que hacían ese servicio Entre iguales No se acostumbraba A lavarse los pies A no ser Fíjate Que se tratara De una ocasión Muy especial O como una expresión De amor y respeto Profundos Esto amplía Nuestro panorama ¿No? Porque no solamente Jesús se humilló Hasta lo más bajo Tomando también El lugar O el servicio Del esclavo Más vil Sino también Lo estaba haciendo Como una ocasión Muy especial Para una Total Expresión De amor Y respeto Profundo A los suyos ¡Wow! Ahí ya se nos fundió El cerebro A todos ¿Verdad? ¿Uno se tiene En cara de Hazle así Sí Esto está Tremendo La verdad No solamente Se humilló Tomando La posición Del esclavo Del siervo Más Bajo Si no era Una expresión De amor Y respeto Profundo Hacia los suyos En el evangelio De Lucas Capítulo 22 Y versículo 24 Solo anótalo Nos muestra Que en ese momento Los discípulos Estaban discutiendo Acerca de Quién sería El más grande Entre ellos ¿Sí? Y Jesús Diciéndoles Cosas como Oigan Entre ustedes No será así Ustedes no deben De estar buscando Servirse de la gente No deberían De estar buscando Enseñorearse De la gente Ni tener una posición Entre ustedes No será así Sino el que quiera Ser el mayor Sea el servidor De todos Y aquí tenemos A un Jesús Viviendo Lo que él Predicaba Porque él Es la palabra Hecha carne Jesús mismo Mostrando Con sus hechos Su palabra Ahí los discípulos En ese pasaje Estaban discutiendo ¿Quién sería El mayor El más importante? Así que Podemos nosotros Imaginar entonces Que es obvio Que ninguno De ellos Estaría dispuesto A agacharse Hasta el suelo Para lavar Los pies De los demás ¿Cómo? O sea, no Si entre iguales Se hacía Y eso En ocasiones especiales Por muestra de amor O sea, no Por eso Sus discípulos Quedaron asombrados Que Jesús Quisiera Lavar Los pies De los demás Sus acciones Sirven También Como un símbolo De limpieza espiritual Y un ejemplo Supremo De humildad Cristiana Por medio De su ejemplo Jesús Enseñó La lección Del servicio Abnegado Que Ejemplificó Claramente Y de una manera Muy sublime Con su muerte En la cruz Estableció El ejemplo Más alto De humildad Que un cristiano Pueda tener Que tremendo ¿No? Los discípulos Allí todos Sorprendidos O sea Como Jesús Empieza A lavar los pies ¿No? ¿Cómo el Señor Hace esto? No, pues no sabían Tal vez ni cómo Reaccionar Y luego No sé Esto no dice La Biblia ¿No? Obvio ¿No? Pero De pronto Se me ocurrió Pensar Como algunos Adolescentes Les pasa Digo Todavía sería peor Si cuando les quitara Ahí los huaraches Uy ¿Verdad? No nada más El polvo Sino cómo Lía el asunto ¿Verdad? Como cuando A veces vamos A los campamentos Y de pronto Están todos Los de la casa De campaña Sin ninguna Consideración Hacia los otros ¿Verdad? Yo les digo De broma No hombre Algunos de ustedes No necesitan Reprender al diablo Nomás quítese Los zapatos Y ya le corre ¿Verdad? Ni él aguanta Eso No se crea Pero la verdad Es que no era Cualquier servicio Eso es a lo que Me quiero referir No era Cualquier servicio Y Jesús Lo hizo Vamos a continuar Leyendo Aquí Versículo 6 Entonces vino A Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor ¿Tú me lavas Los pies? Fíjate Quiero que Que veamos Esto Ahora si Ponle ahí Una separación A tu Biblia En Juan 13 Porque ahorita Vamos a regresar Pero quiero que Veamos Mateo Capítulo 26 Versículo 6 Al 13 Y ahorita te voy a comentar Por qué quise que Que viéramos este texto Y estando Jesús En Betania En casa de Simón El leproso Vino a él Una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De gran precio Y lo derramó Y lo derramó Sobre la cabeza De él Estando sentado A la mesa Al ver esto Fíjate las reacciones De sus discípulos Los discípulos Se enojaron Diciendo ¿Para qué este desperdicio? A ver Porque esto podía Haberse vendido A gran precio Y haberse dado A los pobres Ay que buenos Que justos Que humildes ¿Verdad? Ajá Seguramente Y entendiendo Lo Jesús Les dijo ¿Por qué Molestáis a esta mujer? Pues ha hecho Conmigo Una buena obra Porque siempre tendrán Pobres con ustedes Pero a mí No siempre me tendrán Porque al derramar Este perfume Sobre mi cuerpo Lo ha hecho A fin de prepararme Para la sepultura Es cierto Les digo Que donde quiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta ha hecho Para memoria De ella ¿Por qué te leí Este pasaje? Porque tú te puedes imaginar Aquí Estaban enojados De que Ay por qué Lo habían ungido Que por qué O sea Tú te imaginas El impacto Entonces De ver a Jesús Lavarles los pies De que quizás En algún momento Empezaron hasta A avergonzarse Híjole Nosotros nos enojamos Cuando es el Señor Y nosotros Con estas actitudes Y Ay híjole ¿Cómo voy a dejar Que me lave los pies? Tal vez eso Estaban pensando No sé Podemos imaginar eso Porque los discípulos Habían murmurado De que esta mujer Había ungido a Jesús Pero ahora Jesús Les lavaba los pies A ellos Versículo 7 De Juan 13 Respondió Jesús Y les dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes Ahora Más lo entenderás Después Pedro le dijo No me lavarás Los pies Jamás Jesús le respondió Si no te lavaré No tendrás parte Conmigo ¿Por qué le dijo esto? En primer lugar Pedro le contestó Así Porque este acto De limpieza Seguramente Avergonzó A todos los discípulos Y ya saben ustedes Que siempre hay uno Que se cree El representante De todos ¿Verdad? Un, dos, tres Por mí Y por todos Mis compañeros ¿No? Y ahí está Pedro O sea Nadie le dijo nada Pero no señor No nos laves Los pies Como que este Pedro Quiso hablar En representación De todos Pues él era muy impetuoso Muy impulsivo ¿Verdad? Imprudente ¿Aquí no hay alguien así? Ay No Bueno Dios es paciente Y Pedro Fue transformado Por completo Goldeado Por Dios En su carácter Pero aquí este Pedro ¿Verdad? Quiso como que hablar En representación De todos los demás Y expresó Su indignación Porque Jesús ¿Cómo se podía Estar rebajando A tal punto Que les iba a lavar Los pies a todos? No, no Eso no podía ser Él era el señor No, no Mejor dile a alguien señor Casi le decía a él No, mejor Tú dile a orden Y cualquiera de nosotros Te los lava a ti Pero ¿Cómo tú a nosotros? Claro Porque no entendía Todavía No podían entender Que Jesús Se rebajara A tal punto Que les lavara Los pies Pedro Igual que mucha gente El día de hoy En ese momento No pudo ver Más allá Del acto Humilde De servicio Verdaderamente Humilde Que Jesús Que Jesús Estaba haciendo Y que era Un símbolo De limpieza Y purificación espiritual También La respuesta La respuesta de Jesús Nos hace entender Que a menos que Él El Cordero de Dios Nos limpie de pecado No podremos tener Parte con Él Él le dijo Si no te lavo No tendrás parte conmigo Pero estaba hablando De lo que Te acabo de decir De que a menos que Él El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Nos limpie de pecado No podemos tener Parte con Él Vamos a continuar En el versículo 9 Le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también Las manos Y la cabeza Este siempre ¿Verdad? Quería todo Jesús le dijo El que está lavado No necesita Sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y ustedes están limpios Aunque no todos La limpieza que Cristo Trae a nuestro corazón Por medio de su sacrificio En la cruz Es un sacrificio Completo Si Perfecto No necesita que se le añada Nada más Cuando somos salvos Él nos limpia De nuestros pecados Pero todos los que han sido Limpios Por la justificación Por la gracia de Dios Necesitan lavamiento Constante Escucha esto En su experiencia diaria Mientras caminamos Allá afuera En medio de este mundo Perdido En medio de esta generación Maligna y perversa Mientras estamos ahí En nuestro diario Caminar por la vida En esa experiencia diaria En esa experiencia diaria Mientras tú y yo Batallamos contra el pecado En la carne Y crucificando nuestra carne Tú y yo todavía Necesitamos Santificación Y rectitud Personal Por eso Jesús Por eso Jesús le dijo Ya estás limpio Nada más necesitas Lavarte los pies Y los pies ¿Para qué se usan? ¿Eh? ¿Para rascarse o qué? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Para caminar ¿No? Pues es un símbolo De ese caminar Que tú y yo tenemos Y que nos hace ver Que constantemente Tenemos que estarnos Limpiando Limpiando De cualquier cosa Que pudiera ofender A Dios Pero ya estamos limpios Ya justificados Ya perdonados Ya lavados Por la sangre de Cristo Nosotros en este tiempo Es a lo que Jesús Estaba refiriendo ahí Pero también En ese caminar Necesitamos aprender A ayudarnos Entre nosotros Versículo 11 Jesús acababa de decir No todos están limpios Porque sabía Quién le iba a entregar Por eso dijo No están limpios todos ¿Por qué? Porque ¿Quién estaba ahí? Judas ¿Verdad? Como así Estaba escuchando a Julio Hace rato ¿No? De cómo hablaba El enemigo ¿Quién estaba ahí? Judas Un traidor Un traicionero Sabía Jesús Que él le iba a entregar Así que después Que les hubo lavado Los pies Tomó su manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Saben lo que Les he hecho? Y te aseguro Que la cara de ellos Estaba como muchos De ustedes ahorita ¿No? ¿Por qué hizo eso? Y Jesús les dice Ustedes me llaman Maestro y Señor Y dicen bien Tienen toda la razón Lo soy Soy el Maestro Soy el Señor Y sabes que Me Tomé el tiempo De Buscar un poquito Del significado De esta palabra Maestro Es didáscalos Habla de un instructor De manera general O específica Un instructor Pero también Habla de un Maestro O de un Padre De familia Esto está tremendo ¿Eh? Papás Que bueno Que están aquí Porque ustedes Con sus hechos Tienen que ser Los que instruyen A sus hijos Sus hijos Van a seguir Sus pisadas Sus huellas La manera Como ustedes Se conducen En la vida Sus hijos La van a imitar Fíjense que Estaba recordando Algo que Unos de mis primos Me enviaron Un día Un mensaje A mi celular En esto de que Nuestros hechos Son los que Instruyen Y más Ahorita que estoy Refiriéndome A los papás ¿No? Pero Si no mal recuerdo Este mensaje Decía Que Cuando Los hijos Ven A un papá Tratar bien A su mamá Amarla Respetarla Protegerla Los hijos Estarán aprendiendo Como se debe De tratar A una mujer Dignificando El lugar De la mujer ¿Verdad? Y en este caso De la esposa Delante De sus hijos Los hijos Van a ver Ahí Así es Como mi papá Trata Así es Como es Y nada más Eso Les estará Estableciendo Un estándar Un nivel Un nivel En el que Se debe Conducir Otro de los Que me enviaron Decía El Esposo Que trata A su esposa Como princesa Demuestra Que fue Educado Por una reina Y dije Bueno Tiene Tiene Bastante Significado Son los Hechos Jesús Jesús Primero Actuó En este Caso Y después Se sentó A enseñarles A veces Se acercan Conmigo Hermana Pero como Como le explico Esto a mi hijo Pero es que Que tenemos que hacer Y que bueno Que se acercan Que bueno Saber Que les podemos Servir Es un privilegio Para mi Amo hacer Lo que Dios Me llamó a hacer Pero saben que Aquí está Un modelo Muy claro A seguir A ver hermano A ver hermana Como está actuando Usted con su hijo Con su hija O con su esposo Con su esposa En esta situación Que es lo que su hijo Está viendo Ah no Pues es que bueno Lo que pasa es que Yo es que Ahí cambian las cosas Un maestro Es un instructor Pero también habla De un padre De familia Y aquí Jesús Le está Les está diciendo Ustedes me están Diciendo a mi Señor y maestro Desde aquí partimos Con la enseñanza No Ya vieron lo que hice Ok Yo soy el señor Y soy el maestro Yo soy el que les instruye A ustedes Pero también vemos Otro pasaje Y se los voy a leer rápido Ustedes anótenlo Mateo 23 Versículos 1 al 12 Donde Jesús Habla de los Escribas y fariseos Bueno Los que se dedicaban A enseñar La palabra de Dios Te lo voy a leer Dice Entonces habló Jesús A la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra De Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos Así que Todo lo que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Más no hagáis Fíjense Aquí están Los mismos dos elementos Decir Y hacer ¿Qué hizo Jesús? No Primero Los hechos Y después Se empezó a decir Aquí están Los mismos dos elementos Nada más que Estos maestros Eran totalmente Distintos a Jesús Y lo van a comprobar Dice Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Antes Hacen todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues se ensanchan Sus filacterias Y extienden Los flecos De sus mantos Es decir Querían llamar la atención Querían que cuando ellos Pasaran Dijeran Oh wow Ahí va el maestro Ay acércate Nada que ver Con Jesús ¿Verdad? Se parece más A lo que Estaba enseñando Hace rato Julio ¿No? Ese estilo de vida Que más bien Procede de Satanás Antes Hacen todas Sus obras Para ser vistos Por los hombres ¿Ven? Ayer les leía Galatas 1.10 Busco el favor De los hombres O el de Dios Porque si yo quiero Agradar a los hombres Entonces no soy Siervo de Cristo Entonces estos Realmente ¿De quién eran Siervos? ¿Eh? Como dicen los Jalisquillos Como ahí que Eso lo vine a aprender Aquí eh Como ahí que Todo lo hacían Para ser vistos De los hombres Dice aquí En el versículo 6 Y aman los primeros Asientos en las cenas Y las primeras sillas En las sinagogas O sea lo principal Los lugares exclusivos Etcétera Eso me suena Mucha de la Discúlpenme Muchachos La palabra que voy a usar Pero suena Toda la farándula Cristiana ¿No? O sea tú sabes ¿No? Entre los famosos Este O sea hay unos Así como que Como que hay niveles De ministros Y de siervos ¿No? Entonces como que Unos andan queriendo Ser de cierto nivel Y pedir algunas cosas ¿No? Ahora ese énfasis Lo hago porque Bueno se supone Que aquí en México Así hablan los fresas ¿No? O sea los que se creen Mucho ¿No? Y que ustedes dicen Sácate la papa de la boca Porque no te entiendo ¿No? O sea estos querían Todo el reconocimiento ¿Verdad? Se me figura Como los pavos reales ¿Verdad? Y dándose la vuelta Para que todos los vean Aman los primeros asientos En las cenas Y las primeras sillas En las sinagogas La farándula cristiana Y las salutaciones En las plazas Y que los hombres Los llamen Rabí, Rabí No para ellos El título El título era súper importante No No, no, no soy cualquiera ¿Eh? ¿Estás viendo mi ropa? Llámame Rabí ¿Verdad? O sea Lo estoy diciendo porque No que vieran la mía pues Es que Todos voltean a verme Es que trae ¿Verdad? Nada Nomás una blusita aquí Y un pantalón y ya Pero era como No, no, no O sea Espérame Conmigo Dirígete O sea Háblame de usted Pero no de tu vida ¿Eh? Y todos ¿Eh? ¿Qué dijo? El vídeo Es que es Hábleme de usted ¿No? Cuando alguien Oye Hábleme de usted Pero no de su vida Sino que se dirija Hacia mí con respeto Ay, bravo Ya lo entendía ¿Verdad? Entonces ya Todo Ay, de eso Ok Querían ser vistos Querían ser reconocidos Que les llamaran Con respeto Wow Pero fíjense Lo que Jesús dijo de esto Pero ustedes no Quieran Que les llamen Rabí Porque uno Es vuestro maestro El Cristo Y todos vosotros Sois hermanos ¿Sabes qué? Este Todos ustedes son hermanos No estaba diciendo Que Que Como los ministerios ¿Verdad? Que hay también Pastores Y maestros ¿Verdad? Apóstoles No estaba Refiriéndose a eso Jesús Lo que estaba diciendo ¿Saben qué? Todos ustedes Valen lo mismo O sea Tengan la función Que tengan ¿Se están dando cuenta? Y el sentir De Cristo Según Filipenses Dos Lo hemos estado Viendo Al contrario Tienes que ver A los demás Como superiores A ti mismo No ¿Cómo que superior A mí? Ay no Yo si vivo En tal parte Yo si uso Tal marca De ropa Yo esto No, no, no Pero el sentir De Cristo No es ese Ese es el sentir De Satanás Y por eso Como Julio decía Fue derribado Por tierra Pero ustedes No quieran Que los llamen Rabí Porque uno Es vuestro Maestro El Cristo Y todos vosotros Sois hermanos Y no llamen Padre vuestro A nadie En la tierra Porque uno Es vuestro Padre El que está En los cielos Ni sean Llamados Maestros Porque uno Es vuestro Maestro El Cristo Y fíjate Como No se refería Jesús A que no Pudiera ser Alguno de ustedes Un maestro Establecido por Dios Es decir Que tengas un llamado Para ello Sino se refería A cual es la intención Del corazón En ello Porque está diciendo Aquí Jesús El que es el mayor De ustedes Sea vuestro siervo Porque el que se Enaltece Será que Humillado Y el que se humilla Será Enaltecido Todo lo contrario De lo que el mundo Enseña Con eso Terminó Julio Hace rato Su enseñanza De verdad Él decía Bueno Jesús se humilló ¿Y qué hizo el Padre? Lo enalteció El diablo Se enalteció ¿Y qué hizo Dios? Lo humilló Fíjate Otro de los pasajes Que habla Del tipo de maestro Que era Jesús Es Marcos 1.21 Al 22 Anótalo Y te lo voy a leer Y entraron En Capernaum Y los días De reposo Entrando En la sinagoga Enseñaba ¿Qué hace un maestro? Pues enseñar ¿Verdad? Y se admiraban De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene Autoridad Y no como los escribas ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Ah, porque Jesús Estaba diciendo Mira, ellos Hablan Pero no viven Lo que predican ¿Saben qué muchachos? Hay un pesar En el corazón Estoy segura De muchos De los siervos De Dios Que sinceramente Amamos a Dios Y queremos Agradarle De que Esta generación Lejos de buscar Lo que Jesús Estableció Estén buscando Agradarse A sí mismos Que sea gente Que puede En un momento Sí Y más Algunos de ustedes Que llevan Todos los años Aquí En la iglesia ¿Verdad? Que nacieron En un hogar cristiano Y que te han Instruido Desde pequeño ¿Cuántos Nacieron así A ver En un hogar cristiano Que tus papás ya Mira Wow Casi la mayoría De los que están aquí Pero ¿Sabes qué? Tal vez algunos Pudieran Ser gente En el futuro Y espero que no Por eso estamos Haciendo este tipo De eventos Pero Podría más bien Darse el caso De que alguno Teniendo toda esta enseñanza Sea elocuente En hablar Tenga muy buena enseñanza Pero viva todo lo contrario De lo que habla Y lejos De que la vida Sea Algo que adorne La doctrina de Cristo Como veíamos ayer Más bien sea algo Que cause vergüenza Al evangelio Desafortunadamente Hoy hay muchos Que se pueden parar En una plataforma Y en un púlpito Como si fuera Cualquier cosa Predicar la palabra De Dios Y es una responsabilidad Altísima Que realmente Debe De costar La vida Porque Jesús Enseñaba Como quien tiene autoridad ¿Sabes por qué? Porque el mismo Ya te lo dije Era el verbo Hecho carne Era la palabra Hecha carne Por eso tenía autoridad Porque el mismo Era la palabra Cualquier cosa Que el dijera Lo respaldaba Su vida Sus hechos Tú quieres tener autoridad Como hijo de Dios Y que la gente Diga no Es muy distinto Cuando tal jovencita O tal jovencito Dice algo Porque Porque ellos Son otra cosa Esta señorita La verdad Es una mujer Que se da a respetar Es una persona Así Ella es diferente De todas las demás mujeres Aquí En el salón de clases No, este joven Es tan respetuoso Es un caballero No está ahí ¿Verdad? Con una y con otra Y con otra señorita ¿Verdad? Este No Él dice que se está guardando Para Dios Y de verdad Es tan correcto Tan respetuoso Son diferentes Por eso Cuando ellos te digan algo Escúchalos Porque son distintos Ahora estoy poniendo Este ejemplo Pues al nivel de algo Que tú como adolescente Ahorita Puedes Y debes experimentar Si en verdad Estás viviendo Para Cristo Ahora Jesús les dice Ustedes dicen Que yo soy el señor Y el maestro Dicen bien Porque si lo soy Pero les estaba hablando ¿A quiénes? A sus discípulos Entonces también Te voy a decir ¿Qué es un discípulo? En palabras muy sencillas Es un estudiante Un alumno Un discípulo Es una persona Que sigue la opinión De una escuela O de un maestro Aún cuando viva En tiempos muy posteriores A ellos ¿Me explico? Hay quienes son discípulos De algunos filósofos Y hace muchos años Que murieron Pero siguen su escuela ¿Cuál es la opinión Que tú y yo Debemos de seguir? ¿La del mundo O la de Dios? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? La de Dios Vamos a regresar A Juan 13 El maestro El que instruye El que tenía autoridad Para hacerlo Dice Pues si yo El Señor Y el maestro No nada más dice maestro El Señor He lavado vuestros pies Ustedes también deben Lavarse los pies Los unos A los otros ¿Te fijas cuál es el parámetro? Y este lavarse los pies ¿Verdad? No habla De que ahorita A ver Vamos a hacer Algo especial muchachos Sáquense las chanclas Y los tenis ¿Verdad? Y otros No por favor Que no se los saquen Y este Y el de al lado ¿Verdad? Ahorita traigan unas cubetas Aquí ¿Verdad? Y van pasando la cubeta Y se van a lavar los pies No No está hablando de eso Está hablando de un servicio En amor Entre unos Y otros De los que somos Ahora discípulos De Cristo Está diciendo Yo soy el Señor Y Maestro ¿Ustedes lo tienen claro? ¿Sí o no? Y los discípulos ¿Sí? Bueno Pues si yo el Señor Y Maestro Les he lavado los pies A ustedes ¿Saben qué les toca hacer A ustedes? Si yo que realmente Soy el Señor Lo hice Con mayor razón Ustedes Porque tienen el mismo rango El mismo valor Delante de Dios Tenemos todos Como yo Lo hice Ustedes también Deben de hacerlo Así Fue el título De la enseñanza Ejemplo Os he dado Porque es lo que dice aquí En el versículo 15 Porque Ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros También hagáis Porque Ejemplo Os he dado Él es el Señor Y Maestro Él es nuestro ejemplo A seguir Debemos seguir Sus pisadas Y la palabra Usada aquí Se refiere Tanto a un ejemplo De los hechos Que estamos viendo Pero como un patrón A seguir En nuestra conducta El propósito De Jesús Con haber hecho esto De lavar los pies A sus discípulos Era establecer El modelo Perfecto De humildad Y amor Porque Él Es el siervo Eterno Se acuerdan Nos lo ha estado Enseñando Julio Jesús no aprendió A servir Cuando vino aquí Nos lo enseñó ayer Entonces Jesús Antes de irse Porque ya Lo iban a entregar Era el último Momento Se dan cuenta Que quizás podría Estar conviviendo Así con sus discípulos Eso a mí Me toca el corazón De una manera Muy profunda Porque Jesús Podría haber dicho Les voy a dar Unas instrucciones A ver Anótenle Si así se hubiera Podido decir No Les voy a dar Estas instrucciones Y miren esto Y van a hacer aquello No Él estableció Lo esencial El carácter De Cristo Un siervo eterno El propósito Entonces de Jesús Era establecer El modelo perfecto De humildad Y de amor En el que nosotros Ahora los discípulos De Cristo Nos tenemos que conducir Si Él lo hizo Que pretexto Ponemos tú y yo Para no hacerlo Y sabes que Te voy a decir Algo muy importante Joven señorita Que esto se quede Grabado en tu corazón El parámetro Que Jesús puso Era Él mismo Porque Si nosotros Empezamos a ver A otros No pues Ni ganas Te dan de servir Hay unos Que son muy lindos Y son agradecidos Hay otros Que son muy mal agradecidos Ayer se los decía No Personas que creen Que Que todo mundo Tiene que Rendirles pleitesía Y servirles Y hacerles Y que ni las gracias Te dan Espero que aquí No haya hijos Mal agradecidos ¿Verdad? Que te está sirviendo La comida De tu mamá Y Ay otra vez Esta Ay No hombre Luego luego Se balconean Aquí Ya ves ¿Cómo fue usted? Lo estoy viendo ahí Oye en lugar De dar gracias Ay está muy caliente No aparece la canción De Cri Cri De Cri Cri ¿Verdad? Ay mamá Me duele la muela ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la leche Está muy caliente Ay que se la hambre Ay yo no Está muy fría Ay que se la caliente Ay no Ya no la quiero ¿Verdad? Ay ¿No hay adolescentes Así aquí? ¿Papás? Ay yo pensé Que le iban a decir No hermano Aleluya Son unos ángeles ¿Cómo no? Y ahí están Oigan eso Tiene que cambiar No van a ver Los ejemplitos Que los tengo Para mañana No de aquí No salimos Ninguno Sin que una De esas Grandes Nos caiga Encima ¿Verdad? Para entender Esas Piedras ¿Verdad? Para A eso me refiero Pero oigan Esas actitudes Entre nosotros ¿Saben por qué? Porque somos Pecadores Y porque De verdad Si uno Sirve a otros Por lo que ven otros Uno queda sin ganas De seguir sirviendo La verdad Así como tú Seguramente puedes Decepcionar a mucha gente Hay otros que Nos pueden decepcionar A nosotros La verdad ¿No? A ver Seamos honestos ¿Cuántos creen que Al menos una ocasión Has decepcionado a alguien? ¡Wow! Que honestos Pues sí ¿Y cuántos algún día Se sintieron decepcionados Por alguien? Bueno Como Alguien nos dijo ¿Verdad? Los decepcionados Levanten la mano derecha Y los que han decepcionado Levanten la izquierda Ahí está la balanza ¿No? ¿Sabes por qué? Somos humanos Somos Pecadores Somos débiles Hay muchas cosas Que Dios tiene que seguir Tratando a nuestro carácter Y por eso Jesús se aseguró De que tú y yo Entendiéramos esto El parámetro es él ¿Saben qué? No se vean Entre ustedes Los errores Y las fallas Y las situaciones Y como les decía ayer ¿Verdad? Los roces Que en un momento Podemos quizás tener O la misma familia Y como la iglesia Es una familia en grandote Pues también hay situaciones Que tratar y resolver Pero no se vean ustedes Tienen que tener Los ojos puestos en Cristo Pero los pies en la tierra ¿Sí? Todavía no nos vamos Con el Señor Todavía no regresa Cuando ya Vamos a ser ¿Verdad? Él nos va a llamar Para ir con Él Y nos vamos a elevar Como decía hace rato Julio Pero todavía no es ese tiempo Y tú y yo Tenemos que vivir En esta tierra Con los pies aquí Pero con los ojos Allá En Cristo No con los pies aquí Y la mirada en lo terrenal No Pero hay una realidad Nos cansamos Luego los adolescentes Que hay días Que no se aguantan Ni ustedes mismos ¿Sí o no? Algunos llevan Como tres años Sin aguantarse Porque Dios les ayude No se crean Sí A veces ¿Verdad que sí les ha pasado? Que se levantan Y Y Ni has visto a nadie Pero te levantas Y ya te levantas Enojado Resuelve eso Por cierto Adolescentes Resuelvan eso Antes de salir De su habitación O sea Ni tus papás Ni tus hermanos Ni nadie tiene por qué Pagar ahí Los platos rotos ¿Verdad? O sea Mejor si te levantas así Ora al Señor Y Y dile Señor No sé qué me pasa Pero yo te entrego esto Me explico El parámetro Que Jesús puso Para que nosotros Viviéramos Sirviéndonos Entre nosotros Es que como Él es el Señor Él es el Maestro Debemos hacer Lo que Él hizo No es De que si el otro Se lo merece O no se lo merece Que yo pienso Que yo creo Que yo No, 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 no Es porque yo soy Disípulo de Cristo Yo estoy siguiendo Los pies de mi Maestro Yo estoy Caminando como mi Maestro Caminó Vivo para Él Entonces Mi meta es Él Y en este caminar Aquí en la tierra Yo voy a ayudar A quien pueda ayudar A servirle Porque mi Señor Lo hizo Y me enseñó Hasta el final A hacerlo Y como Ayer también De una manera Muy acertada Julio decía Jesús sigue sirviéndonos Él está intercediendo Delante del Padre Guau Y parece que a veces Nosotros en lugar De interceder Nos acusamos ¿Verdad? ¿Sí o no papás? Mi hermano Hizo esto papá Y fíjate que te fuiste Y dijo aquello Y lo que le dijiste No hay adolescentes Así aquí ¿Verdad? Los adolescentes dijeron No Y los papás Sí Hermana Acá estoy Sí Siento ¿Saben qué? El parámetro Es Jesús Y con esto termino Versículo 16 De cierto De cierto Les digo El siervo No es mayor Que su señor Está hablando De dos personas Aquí ¿Quiénes eran los siervos? ¿Hola? Los discípulos ¿Quiénes son los siervos Ahorita? Ajá Nosotros Y él dijo Si yo el señor Y maestro Entonces ¿Quién es el señor ahí? Jesús ¿Verdad? Entonces Dice El siervo No es mayor que su señor Ni el enviado Es mayor que el que le envió Escucha esto Si saben Estas cosas O si en verdad Logran entenderlo Y caminar en ello Bienaventurados Serán si las hicierais Muy felices Te digo algo Una persona humilde Que siempre busca ayudar A otros y servir Es muy feliz Una persona egoísta Que siempre está tratando De satisfacer Sus necesidades De que no Pero que a mí Que yo Es una persona Que normalmente Tiene tristeza Amargura Y soledad Porque Díganme ¿Ustedes quieren estar al lado De una persona así? Como decía Julio ¿No? Los típicos que Vamos al cine No, pero yo quiero entrar a esta Y nada Si no quieren Pues no voy ¿Verdad? No, porque yo quiero esto Yo quiero Oigan Ese tipo de personas Se quedan solos Porque todos los demás Van a llegar a un punto Cuando decir Oh, ya estuvo bueno ¿No? O sea Mejor ni le hablamos Porque siempre se tiene que hacer Lo que él o ella dice Ese tipo de personas No son felices Como Julio decía hace rato Y me sorprende La guianza tan certera De Dios Él diciendo una cosa Y conectado Con lo que Dios Había puesto en mi corazón No le fue bien a Eva No le fue bien a Satanás Al orgulloso Al que no vive para servir No le va a ir bien No son felices Por eso siempre están tratando De llenar su vida De tantas cosas Y caen en tantos pecados Y vicios Y esclavos De tantas cosas El que vive para servir No tiene tiempo O no debería de quedarle Tiempo de pecar Me explico Pero fíjense Hay un dicho Popular aquí ¿No? Que la ociosidad es que La madre de todos los vicios Tiene mucho sentido Ese dicho Claro Una persona que no está haciendo nada Bueno Se inclinará A todo eso malo Pero alguien que está haciendo Lo que tiene que hacer Delante de Dios Que de veras está buscando Cómo servir Cómo mostrar el carácter de Cristo No va a tener tiempo Y lo que Julio ayer De una manera También muy certera Ilustraba Lo de los bolos ¿Verdad? Ese servir Va a derrumbar en tu vida Todo lo demás Si sabéis estas cosas Seréis muy felices Si las hicierais No hablo de todos vosotros Yo sé a quienes he elegido Mas para que se cumpla la escritura El que come pan conmigo Levantó contra mí Y su calcañar Y aquí te quiero dejar Una última enseñanza Judas estaba ahí ¿Verdad? ¿Si o no? ¿Le lavó los pies también a él? ¿Qué tal? Porque quizás hasta ahorita estamos No, bueno, pues órale Al principio nos dijo Que eran sus discípulos Que amaba a sus amigos íntimos Bueno, pues qué padre Así sí, ¿verdad? Hay que servir A los que amamos No, Jesús en otra ocasión dijo ¿Qué hacen de más? Si aman a los que les aman ¿No hacen eso también los pecadores? ¿No hacen eso también estos y estos? Es como si ahora dijéramos Ah, pues los satanistas ¿No hacen lo mismo? ¿No sirven o no aman a los que les aman? ¿Qué hacen de más a ustedes? Pero nosotros El Señor nos dijo Ustedes deben de amar a los que no les aman De orar por los que los maldicen Y los persiguen De hacerles bien a los que les hacen mal Un carácter totalmente contrario a este mundo Porque ejemplos es dado Nuestro parámetro Nuestro ejemplo De quien seguimos las pisadas Es de Jesús Y esa pasión debe estar en nuestra vida Adolescentes No hay otra manera de caminar para el Señor Ir sirviéndole con todo el corazón Si en verdad Él no es tu pasión No hay otra manera No vas a lograrlo Cristo debe de ser el centro de tu vida Tu Señor Somos discípulos de Cristo Nuestros ojos en Él Caminando por esta tierra El discípulo No es más Que su maestro Jesús Aún a su enemigo Que lo iba a entregar Le lavó los pies ¿Sabes por qué? Porque no se trata De cómo son otros con nosotros Se trata de quién es Dios en nosotros Dice la palabra también Jesús dijo Sean perfectos como Mi Padre que está en los cielos Es perfecto Él hace salir su sol Sobre buenos y malos Él trae la lluvia Para darles de comer A buenos y malos Porque Dios es bueno De lo que se trata aquí De lo que se trata aquí Es de que tú y yo Vivamos para servir a Cristo Pero cómo se sirve a Cristo A través de servir personas Con eso termino Mateo 10 Mateo 10 24 El discípulo No es más Que su maestro Ni el siervo Más Que su señor Bástale Al discípulo Ser como su maestro Y al siervo Como su señor Ahí termina este versículo Diciendo Si al padre de familia Llamaron Belsebú Cuánto más a los de su casa Hay gente que te va a juzgar mal Ahí lo juzgaron así Imagínate Estaba diciendo Que por el poder del diablo Él hacía lo que hacía Qué cosa más errada Bueno si a él le pasó Te va a pasar a ti Pero te voy a decir Algo muy importante Que encontré Esta palabra Bástale A lo que se refiere Escúchame bien Joven señorita Papás también Bástale Significa Que debería ser Suficiente Para nosotros Es decir Debería de satisfacernos Por completo Ser Como nuestro señor Que debería ser La meta más alta Para ti en la vida Ser como el señor Como tu maestro Bástale Bástale No es de que tú Ah bueno Pues ya Ni modo Me aguanto con esto No Bástale Esto me es suficiente No necesito estar Buscando otra cosa No me importa Que nadie me lo agradezca No me importa Que nadie lo reconozca Me basta Lo que es suficiente Para mí Es que amo a Dios Y me basta Vivir para Él Porque Él entregó Su vida por mí Es suficiente Para mí Con estar Con estar cada día Con todo el corazón Como leímos ayer Con corazón Sincero Viviendo para Dios Obedeciendo a Cristo Es lo que debe ser Suficiente Para nosotros Y saber Discúlpenme que Que aún me Pues las lágrimas ¿Verdad? Estén ahora en mis ojos Normalmente yo no soy así Pero esto me conmueve Tanto porque Si yo pudiera Resumir El llamado de Dios Cuando Él me habló De lo que debía hacer En mi trabajo Delante de Él Con los adolescentes Es levantar Una nueva generación De verdaderos discípulos De Cristo Y esta es la esencia De un verdadero discípulo Ser como su Señor Ser como su Maestro Y me duele mucho Cuando veo En tantos lugares Que lo último De que se les predica A los adolescentes Es de Cristo ¿Saben? Yo no digo Que esté mal Que de pronto Hagamos bromas O seamos muy amenos De hecho Déjame decirte algo Yo normalmente allá ¿Verdad? Adolescentes Pues nos reímos mucho En el sentido De que pongo ejemplos Y les hago caras Y todo eso Pero es algo natural No es algo que Estemos ahí pensando Cómo hacerle ¿No? Este Pero yo ahora Ayer le externaba ¿Verdad? A alguien de los pastores Digo Es que mis temas Están tan serios No encuentro donde Ni hacerles ni una broma ¿No? Y no estoy diciendo Que eso esté mal Y hacemos un montonal De actividades Y de verdad En todo buscamos Que los adolescentes Crezcan Pero en el carácter De Cristo Y sinceramente Me preocupa Que esta generación No trascendiera Pero eso no sería Por mi trabajo Eso sería Por tus decisiones Porque es tu decisión Vas a vivir Para servir a quien Una nueva generación De hombres Y mujeres Verdaderos Disípulos De Cristo Que en verdad Viven para Dios Que todo lo que hacen De hecho Y de palabra Lo hacen para el Señor Que no esperan Ser reconocidos Ni que les honren Ni que les recompensan Porque entienden Que su recompensa Viene del Señor Y que la recibiremos Cuando estemos con Él Tal vez Ni siquiera aquí Dios honra A los que le honran Que no se te olvide Él es galardonador De los que le buscan Vivir para servir Porque nuestro Señor Y Maestro Nos dio ejemplo Y debe de ser suficiente Es decir Lo que nos hace sentir Plenos en esta vida Avanzar En que nuestro carácter Se parezca al del Señor En que cada vez Nuestras reacciones En medio de las injusticias O de las cosas Que se viven En este mundo En general Nuestras reacciones Sean como las del Señor Eso debe de ser suficiente Para nosotros Nuestra meta Lo que nos hace Completos Y plenos Satisfechos Imitar a Jesús Porque Él nos dio ejemplo Y Él Es el Señor El creador de todo Se humilló a sí mismo No estimó el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Se hizo hombre Y en la condición de hombre Tomó La de los siervos Más bajos Y fue obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz ¿Cuántos reconocemos Que necesitamos Poner nuestros ojos En Dios Y de todo corazón Empezar a vivir Para servir Porque Él nos dio ejemplo Amén ¿Tú quieres de verdad? Si tú quieres Ponte de pie Vamos a terminar así Orando a nuestro Dios Si puedes también Y quieres levantar tus manos Sabes por qué Te lo pido a veces Porque esto habla De alguien que está Totalmente rendido De alguien que reconoce Que hay uno mayor que Él Y nuestro Dios es mayor Él es el más grande Cierra tus ojos Señor Señor Gracias por tu palabra Hay una riqueza Tan profunda Porque son tus hechos Señor Son tus acciones Hoy te pedimos Con todo el corazón Que nosotros Podamos centrarnos En quien eres tú En que tú eres un siervo Eterno Y que nosotros Como siervos Tuyos Debemos estar Siguiendo ahora También Tus pisadas Nosotros no queremos Ese estilo de vida Satánico Para satisfacernos A nosotros mismos Queremos vivir Para servir Y te doy muchas gracias Porque es tu palabra La que ha sido establecida Señor Tú eres el único Que puede cambiar Una vida Tú eres el único Que nos puede Marcar el corazón Y marcar una dirección Que cambie el resto De nuestra vida Nuestra manera De caminar Y es lo que te ruego Que hagas hoy Que de tal manera Tu palabra Señor Sea establecida En nuestros corazones Que nuestra manera Y nuestras actitudes En hacer las cosas En servir a otros Cambien Si algunos Lo estaban O lo estábamos Haciendo bien Necesitamos crecer más Pero los que no lo hacían Que tu Espíritu Santo Les haga ver Su egoísmo Su orgullo Para que se vuelvan a ti Y tú les hagas libres Queremos aprender de ti A humillarnos A nosotros mismos No queremos ser Como esos fariseos Y escribas Que buscaban Los principales lugares Y ser reconocidos Queremos agradarte a ti Sinceramente Señor De corazón Queremos hacer Tu voluntad Gracias por tu palabra Y gracias por esta nueva generación De verdaderos discípulos De Cristo Que tú estás levantando No solo aquí Es tu obra Señor Eres tú Alrededor del mundo Hablando a estas generaciones A esta generación Gracias por tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén Estar con la eternidad deMonten Amén Lizuda a esta generación